Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos en Instantes. Les hacemos conocer las recorridas en los campos de la zona, los remates y por supuesto también las noticias del día. En esta edición contamos con la palabra de Eloy Guerrero, Agustín Mascotena y Alejandro Donel. Gabriel, junto con el productor Eloy Guerrero, recorrieron el campo de cría que Cabaña Doneloy tiene en la zona de Chosme, provincia de San Luis. Bueno, como siempre muchas gracias por haber venido acá a este nuestro primer campo. El primer campo de la firma, de la empresa. Sí, el campo que se adquirió en el año 72, así que bueno, siempre en estos campos comenzamos con el Jereford, así que llevamos más de 40 años trabajando en este campo con la raza. ¿Por qué el Jereford encontraron que se adapta particularmente a los campos puntanos? Sí, particularmente decidimos esa raza, siempre nos ha dado muy buen resultado. Estos campos son campos muy duros, campos de 300, 350 milímetros anuales. Y bueno, realmente son campos que el Jereford nos ha dado muy buen resultado. Tenemos unos muy buenos índices de preñez y realmente obtenemos una mercadería de muy buena calidad. Nuestros terneros realmente se destacan en estos campos duros que realmente después vemos el desarrollo. Más allá de la pastura natural y por supuesto, me imagino que los animales también ramonean en el monte, pero también hay pasturas implantadas, ¿no? ¿Hay bufel? Sí, este campo se ha implantado bufel ya hace 5 años y tenemos un plan de rotación de bufel. Tenemos 2.500 hectáreas de bufel acá y bueno, con eso hemos podido levantar la cantidad de vientres por hectárea. ¿Más o menos a cuánto? Y en este momento en lo que es bufel estamos a 3 hectáreas por vientre y en campo natural estábamos en 8 a 10 hectáreas por animal. Aumento. La semana pasada volvieron a aumentar los combustibles y el gasoil para el campo acumula un alza interanual de 21%. Soja y maíz más baratos presionan los costos, pero para cubrir el aumento del gasoil, el campo necesita 40% más soja que el año pasado. Resolución 38 barra 2015. Senasa prorroga la aplicación de los requisitos para el movimiento de bovinos y bubalinos tras analizar la situación de las provincias anegadas por las inundaciones, ya que éstas alteraron las condiciones necesarias para el adecuado movimiento de animales en zonas afectadas y en el resto del país. Con Agustín Mascotena, el programa de la Asociación Internacional de Soja Responsable, hablamos de cuánto más caro le sale a un productor certificar su cultivo. Y se manifiesta en un mejor manejo, en un reconocimiento de la sociedad, de lo que está haciendo, en reducción de agroquímicos muchas veces, en mejores controles, nosotros trabajamos con productores de todo tipo, del más pequeño, por ejemplo, en la India, de una hectárea, hasta el más grande, en Mato Grosso, que tienen campos de 70.000 hectáreas de soja, y todos encuentran distintos beneficios. El más pequeño encuentra beneficios hasta en lo productivo. En la India tienen, por la extensión que se hace vía el proceso de certificación, incrementan en promedio, en nuestra estadística, de 70.000 productores, entre un 15 y un 20% más de producción. Alejandro Donel es un productor de la zona de Río Cuarto y llega a nuestro microtelevisivo para contarnos su experiencia con las RTRS Soja Responsable. Nosotros somos una empresa chica, no somos una super empresa, somos los que hacemos, yo hago desde recorrer los lotes, recorrer la sembradora, ir y buscar repuestos, o sea, con muchísimos productores de acá de la zona, o sea, que esto no es algo para megaproductores, o sea, quien quiera hacer el esfuerzo, dedicarle un tiempo inicial a este proceso se puede involucrar. Y ahora, una vez que entramos, empezamos a darnos cuenta las verdaderas razones de por qué existen estas normas y empezar a entender por qué es bueno meterse. Empezamos a darnos cuenta de un montón de cosas, desde el ordenamiento de nuestra empresa, o sea, ordenamos nuestra empresa, no sabíamos, yo no sabía dónde, había, no sé, un montón de cosas, de papeles de todos los días, de papeles de impositivos, papeles de personal, no sé, no sabía ni a veces ni dónde estaban, me costaba encontrarlo, desde ordenaron esta empresa en esas cuestiones básicas, pero lo teníamos desordenado, el proceso nos exigía también empezar a entender lo que es el cumplimiento de las normas y las leyes, ya sea laborales, ambientales, y más, nos tuvimos que poner a estudiarlas para entenderlas, y darnos cuenta lo expuesto que estábamos, empezamos en cuestiones de riesgo, el riesgo al cual estábamos expuestos, empezamos a entender, y esto nos da la posibilidad de empezar a gestionar ese riesgo. Nosotros cuando empezamos a ver, dijimos, a la pucha, tenemos muchas ventanas abiertas por donde se nos puede meter un problema. Entonces, esto, al empezar, porque las normas lo exigen, el cumplimiento de las leyes, si bien como cualquier ciudadano hay que cumplirlas, esto te hace mirarlas de otra forma, nos llevó a entenderlas y empezar a acotar los riesgos a los que estábamos expuestos, entender el riesgo que está, y cómo empezar a corregirlo y a acotarlo. O sea, fue todo un proceso que, a medida que lo fuimos desarrollando, nos llevó un año, fuimos dándonos cuenta de muchas cosas y lo beneficioso para nosotros que era. Puede sonar engorroso, que hay que certificar, que hay que documentar, y una serie de cosas, pero creemos en los beneficios y nos ha servido muchísimo. Rechazo y dudas. Tras conocerse el programa de estímulo a pequeños productores anunciado por la presidenta Cristina Kirchner, tras un acuerdo con la Federación Agraria Argentina, las otras tres entidades de campo que integran la comisión de enlace no esperaron en reaccionar y poner en duda la efectividad de los anuncios. Soja. Hubo una nueva caída de los precios de la soja en Chicago y en el mercado local. La plaza externa de la oleaginosa se negoció a 356 dólares con 14 centavos con una quita de 1 dólar 75. Las fábricas ofrecieron 2.100 pesos por tonelada disponible en Rosario, 50 pesos menos que el viernes. A los amigos productores de la zona estamos en final de campaña. Recordar siempre la ley 9164, no olvidarla en la provincia de Córdoba, muy importante para cuidar lo que tenemos que es la tierra para nuestros hijos y nietos. Buenas noches, hasta mañana, que descansen. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.